Hola, ¿cómo están? Estamos... Tendríamos que estar en negro, yo también que estar en negro, nosotros ya estar en negro, yo no. Estoy faltando el tecno y estamos haciendo un programa de sabías de... Tecno Español. ¿De quién? De nuestra ídola española Fátima Haji. Que ya estuvo acá en Vitamina. Así que ya estuvo en una gran entrevista. Mucho antes de empezar con Silver M. Exactamente. Estaba por empezar ahí, estaba por empezar ahí porque nos comentó que estaba con una idea nueva y bueno, vamos a hacer un sabías de... Pero primero suscríbanse y luego de suscribirse, denle like a todo lo que tienen que hacer, compartan y vean la presentación. Y bueno, luego la cuestión de compartir es muy larga y esa paración es muy corta. Comenzamos con cinco datos los cuales vamos a estar charlando de Fátima Haji. Fátima Haji, esto es un DJ Profile. Exactamente. Un perfil de DJ que realmente amamos. ¿Y por qué lo amamos? Bueno, porque vamos a empezar diciendo que nació en 1982. Luego de oír música que tenían sus hermanos en cintas de cassette, atención, se anota en secreto en una academia de DJs, la apuntaron en un concurso después lo ganó y después de ahí empezó a tocar en su ciudad que es Salamanca y en la región. Así que así empezó como DJ. El color plata es uno de su folio así que siempre lo lleva puesto en ropas, botas, bolsos y camperas. Y además su primer fecha internacional fue en la ciudad de Praga en la ciudad chica. Cada vez que hablamos de esta parte de Ande y todo eso van para esos lados. En Praga. Van para Praga, van para ahí. En Praga me di cuenta que estaba muy nerviosa ese día, no se acuerdan de qué música pasó, pero dice que la disfrutó muchísimo. Esa fue su primera fecha internacional. Así que bueno, ese fue el dato número uno. Vamos a ir al dato número dos. Este es el dato número dos que es muy importante. Exactamente. Su gran descubrimiento internacional después de esa primera fecha que tuvo fue con el festival Awakenings en Amsterdam. Nada más que con Dave Clark. No, no así nada menos. Señor Dave Clark, cuando se nos saben quién es, no se nos sabía de, pero es un nombre de tecno, un nombre de bien. Exactamente. Ander, no le gusta incluso una cantidad de cosas ahí a los festivales. Igual está ahí, están en como, pero no está, pero podría ser estarlo. No, no es para todo el mundo. Para todo el mundo, va a estar tronco. Así que, que bueno, este hombre, este hombre realmente le dio la oportunidad para estar en Awakenings y también tenemos en el canal, si quieren saberlo, tenemos a otra persona que editó junto a él que es el Dave Major. Así que ya tenemos que sabías de, lo van a ver acá arriba y obviamente tenemos a las más personas. Así que, bueno, nos vamos a ir al punto número tres. Número, perdón. Y en el número tres vamos a comentarlo un poquito de todo lo que ha hecho esta mujer en festivales. En festivales. ¿Dónde quedó, Gonzalo? Vamos a ver, empezó en Países Bajos estuvo en el festival Awakenings, en el Decibel, en el Freer Minds y en el Amsterdam Dance Event. Nada menos. Nada menos. Exactamente. Después, en México estuvo en Tomorrowland y en Liberty White. Después, en Alemania visitó el festival Electric City, Toxicator y Nature One. En España For Everyone o Weekend Beach, Electrosonic, Medusa, Acacela, Acacela, el Electro Beach y el Monegros. Después, en Eslovenia estuvo en el Eco Festival, en Francia, en Electrobotic y en Italia en el Festival Opera. Esos son los festivales en que ha estado. Es una chica de muchos festivales, así que, bueno, nos vamos a ir al punto número cuatro. Silver M es el sello comenzado en el año 2016 y es el sello que actualmente está activo. Standby, quedó en Standby y Tecata entonces estaba como alternativa. Silver M es una fiesta y la vamos a comentar, pero, bueno, hay fiestas. Lo explicamos en otro video, hay fiestas que tienen sello y sello que tienen fiesta y fiesta que tienen la agencia de DJs y también muchas cosas más. Así que, bueno, eso va en el último puesto, pero, ahora, digamos que es un sello de Hardtack, obviamente. Es el de Hardtack, ¿no? Así que... Y tiene dos sellos, pero el otro está en Standby como estaba. y el otro está tranquilo. Pero, bueno, esos son los sellos, aparte, el Tecata es también, como les acabamos de decir hace un momentito, también un sitio Mixcloud, así que hay 69 episodios de una hora cada uno para delitar su contenido. Así que, bueno, vayan por ahí y vamos a ver el número así. Y, como nos llevamos a vender al puesto número 5, el puesto número 5 es su fiesta pisal. Su fiesta pisal. Silver M. Entonces, que tiene, por supuesto, el color plata como realmente protagonista porque le encanta y, bueno, se lleva al Hardtack y al Hardtack Group realmente a las pistas. Es una de las pocas, pocas artistas españolas que ha llegado con su propio concepto de su propia fiesta. A Ibiza. A Ibiza. A un cartel central realmente y en plena temporada de verano. O sea, todo el mundo quiere estar en las mejores fiestas. O sea, realmente, y bueno, es todo un logro realmente estar al nivel y a la altura de lo que es que es para estar en una fiesta y realmente. Y después, bueno, también eso le ha llevado, por ejemplo, el Amsterdam Dance Event donde ha hecho un lindo Aster Hour que también fue legendario. Así que eso también está todo grabado. En general, hay mucho, mucho material de Fatima Hacic grabado. Inclusive en el SoundCloud la última fiesta que hizo sobre fin de año se grabó y se subió el 5 de enero. Así que pueden escucharla directamente desde el SoundCloud. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos de Fatima Hacic. Si quieren saber más, escuchan la entrevista que la vamos a subir. Prometemos subirla. Imagino que ya esta altura ya va a estar subida y nosotros ya me la hubieran pasado porque es la temporada pasada. Así que bueno, ya me hubieran pasado y ya debe estar en YouTube para que la puedan escuchar y la vamos a dejar asociada a esto. Así que bueno, que pasen bien. Chao, chao. Suscríbanse. ¡Cultura!